¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que se haga justicia? No lo hagas. Te vas a arrepentir. ¿De verdad deseaba ser quien tú creías que era? ¿Estáis locos? ¿Os estáis equivocando? Él nunca lo sabrá. Cuando quieres a alguien, tienes que cuidarlo. Quizá nunca lo vuelvas a tener. Matar gente es divertido. Deberías probarlo. Nadie puede escapar después de lo que hiciste. Nadie.